Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda del nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amaneceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Es un momento muy especial porque acá tengo que presentar a una persona que dice recitador. Pero el señor es actor, escritor, director, entre otras cosas más. Hace poco cumplió 700 funciones con su María la Loca. Un militante de la cultura. Más de 50 años relacionado con la cultura. Y un amigo. Un cálido aplauso, por favor, para Hugo Barbero. Un cálido aplauso, por favor, para Hugo Barbero. Abájese. Abájese si quiere unos amargos. Voy de apuro. Dice el comisario que quiere verlo porque su hijo está preso. ¡Qué me hijo está preso! Cosa de muchacho. Judeada de chico de escuela. Dice que se arrime porque quiere hablarlo antes que los chismes entren en partida. Y alguna buena alma lo suelte por el pago. Taloneó el milico su tordillo oscuro. Y siguió camino de galope largo. Se acercó al palenque. Montó su caballo. Con la encanecida barba sobre el pecho. Y el cuerpo caído pensando, pensando. Tras de hallarse casi pobre. Por haber vivido como vive un gaucho. Fiel a su costumbre. Generoso al verse con cuatro animales. El nombre y el rancho. Tener que ir sumiso de pena y vergüenza. A pedirle un hijo preso al comisario. Y era sumimoso. Su gurí Lorenzo al que esa deshonra lo había llevado. Entró con los ojos revueltos de rabia. Vengo porque Ancina me dijo el melico que veniese a verlo. Al fin de mis años un hijo tenía que hacerme esta afrenta de que me citara señor comisario. Yo también lo comprendo. Golija el disgusto que habré tenido cuando me trujeron por robo al muchacho. ¿Qué por robar lo tienen? Ancina como suena. A ver, en un mercinda tráemelo a ese diablo. No, no, no. No me lo presiente por Dios. Porque a donde usted mismito lo levanto y le dejo los sesos pegados a ese banco. Sujétese, mi amigo. Que no es patropello que mandé a llamarlo. Y de algo mercinda. Ya voy con el muchacho. Está medio grato de tantos pasteles y halago. Déjeme cepillo, por favor, señora. Párese dicho. Mire, don Ponciano. Escúcheme. Más que usted de pobre se hallaba la escuela. Hace 20 meses que no cobra el maestro. Los chicos, los que no andan en cuero, caminan descalzo. Y hoy, día sagrado de la patria nuestra, cuando los que mandan ofrecen fiesta con banquetes y discursos largos, la escuela de su hijo estaba sin bandera. Los chicos desnudos y en silencio el maestro. El robo ha servido para que los alumnos tuvieran confites y le cuela un palo donde está flameando libre y orgullosa la enseña sagrada del pueblo de Mayo. Por tuito eso, su hijo cambió la ternera. La ternera es suya. Llévese al muchacho. Para eso es el padre. Si quiere castigarlo, castíguelo. Pero primero, déjeme, don Ponciano, que lo abrace. ¡Que lo abrace! ¡A lo gaucho! Gracias, muchísimas gracias por este encuentro de cultura. Dicen que el pueblo se nota por su cultura en el polvo en el lomo de sus libros. Pero podemos decir que aquí en Firmati, en la provincia de Santa Fe, los libros tienen mucho brillo. Muchísimas gracias y hasta siempre. Fuerte el aplauso para Hugo Barbero, actor, escritor, recitador, un militante, un auténtico militante de la cultura y un hombre que ustedes pueden encontrar toda la semana en Es lo que hay, el programa de mi compañero Nacho de Agostino. Así que ahí también lo pueden encontrar a Hugo con sus relatos, con sus historias, compartiendo parte de lo que somos, parte de lo que hacemos. Gente que quiere creer, que se puede crear, gente que sueña, crea realidad. Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar, gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan. La vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear. Vamos hermano, vamos hermana, abrázame, es tiempo de dar. Querer, creer, creer, crea. Querer, creer, crea. Querer, creer, crea. Querer, creer, crea. Querer, creer, 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 creer. Querer, creer, creer. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video